Hola, en este circuito se nos solicita variar la velocidad de un motor DC de acuerdo a la referencia indicada por un potenciómetro, entonces el potenciómetro está conectado al pin AD0, el pin AD0 lo tenemos aquí, él corresponde a ADC0, el conversor analógico digital, número 0 entonces revisando el código, es similar a los que ya hemos visto anteriormente adicionalmente a la declaración de los tres leds v1, v2, v3 y su asignación respectiva según los pines 9, 10 y 11 tenemos la creación de dos variables más, analógico pin, le damos un valor inicial de 0 y la variable val 0 declaramos en este caso, no las declaramos, sino definimos, sí, o declaramos las tareas, tareas led de enviar cuales ya las vimos anteriormente, no van a cambiar, la nueva es la tarea modulación bot ok, entonces, básicamente lo que hará esa tarea que la tenemos aquí es crear una señal PWM variable según el valor que se lea en el pin analógico, analog pin, que nosotros lo hemos definido en el pin 0 analog pin, que sería este pin de aquí, AD0, recuerden que estos números corresponden a los de la tarjeta arduino del arduino 1, no en los pines del micro, entonces, tendríamos aquí esta tarea y entonces tenemos un lazo wild donde se lee el valor del pin analógico, se lo guarda en la variable val, que la definimos anteriormente como entera y se escribe un valor analógico y esto básicamente es crear un PWM en el pin conectado a la señal LED B2 y le vamos a dar el valor del duty cycle correspondiente a val, entonces, de acuerdo a lo que se lee en el analog pin se creara un PWM con un duty cycle relacionado a analog pin, lo que esté en el variable analog pin luego hay una espera de 100 milisegundos y luego se escribe un bajo en la salida digital B2 entonces, es muy sencilla esa implementación, ya vimos el funcionamiento de la tarea enviar que básicamente leía el estado de LED B1 y nos indicaba si estaba encendido o apagado, entonces, en la tarea LED lo que hacemos es prender y apagar el LED B1, prendido y apagado del LED B1 esperando entre encendido y apagado un segundo, mil milisegundos este sería el código, la declaración de las tareas es similar en cuanto a prioridad, todos tienen la prioridad más alta y lo único diferente es... bueno, no habría algo representativo en cuanto a B3 la hemos declarado como un pin de salida, pero no lo estamos empleando esto es lo que se ha programado en este código, lo que yo he programado en el código en cuanto a la función PWM, a la función, a la tarea modulación POT el resto del código fue pasado en codificación anterior ya fue explicada, entonces vamos a ver el funcionamiento de este circuito y aquí, observamos, PWM no está declarado ok, es simplemente esta tarea, le cambiamos el nombre que es modulación POT y la tarea tiene este nombre, simulamos ok, se está ejecutando, vemos el CAPTURE podemos por el momento ubicar esto ahí el estado de los LED, este LED está prendiéndose y apagándose cada segundo este LED está variando su... todavía no varía su intensidad lo hará cuando nosotros variemos el PWM con el potenciómetro estamos modificándolo o disminuyendo y entonces observe la velocidad del motor que está decreciendo aquí se observa que el PWM varía su duty cycle está un valor bastante reducido, una velocidad muy baja podemos incluso cambiar la velocidad del motor y entonces podríamos alejarnos un poco esto lo podríamos ubicar ahí el celoscopio lo podríamos ubicar un poco de seco a la izquierda eso podría mantenerse ahí ok y presionando este botón, activando este selector cambiamos el giro del motor entonces se está empleando un integrado que comanda motores un puente H y lo que se realiza con este integrado es cambiar la velocidad del motor puede dar la posibilidad de una señal PWM en este caso la que está conectada al LED D3 el cual es el que... o sea, la salida IO10 que es donde se genera el PWM está conectada a un LED y también está conectado hacia este pin de entrada del chip L293D entonces esta es la señal PWM que va al motor las terminales donde se conecta el motor y se necesita enviar señales invertidas en la terminal IN1, IN2 y es por eso que tenemos una compuerta inversora aquí aquí si nosotros damos clic cambiamos el giro y podemos nuevamente variar la velocidad aumentando el duty cycle obsérvese el osciloscopio entonces se está aumentando el duty cycle y se logra también variar la intensidad lumínica del LED muy bien cambiamos el giro cambia de giro con lo cual se ha comprobado el funcionamiento del circuito muchas gracias cada vez acá vamos a ver el tomate lo es tomate y sal 우che solo así vamos a hacer p